Pamela Pamela Te vi ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? Sé que estas cansando todo un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he comprado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces piensas que si no te tengo para que más paso Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando reviso ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si encaramos boquita en la gana presento testigo de nuestra mañana? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Sé que tengo la mano de cada rincón Sé tu roca, tu viento, final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? Todo el tiempo he ido que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abrazamos ¿Y si te quedas qué? 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 Aprovechemos que la noche es nuestra Vamos a darnos grandes caricias Soy amante con amor ¿Y si te quedas qué? 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 ¿Y si te quedas qué?